me acuerdo cuando estaba buscando que estudiar encontré que la informática tenía una amplia salida laboral había muchos puestos al año que no llegaban a cubrirse y que la demanda de profesionales de ese campo iba en aumento en el camino fue aprendiendo mucho más encontrando el gusto digamos por la ciencia de la computación informática la programación y diversas áreas que si se meten digamos en esta carrera podrán ir conociendo al recibirme tomé unos trabajos freelance esto es hacer tipo proyectos por tu cuenta para un cliente que tiene alguna necesidad puntual pero no digamos con un trabajo formal con contratos a base de eso hubo otra empresa de la ciudad decidió contratarme para hacer digamos una aplicación similar recientemente cambié a una empresa que también es de software pero con un equipo más grande y también bueno estoy trabajando con el desarrollo de aplicaciones mobile y web todo lo que tiene referido a la informática de la computación es muy amplio se pueden dedicar a infinidad de tareas desde partes digamos que no se ven que están detrás del lado del servidor como decimos nosotros con bases de datos sistemas operativos redes si se quiere o si no dedicarse a la parte visual y es digamos trabajar con esos botoncitos las imágenes lo que el usuario termina viendo e intelectualmente cuando hace uso de algunos sistemas porque les recomiendo que estudien estas carreras principalmente porque ustedes pueden hacer solo con un teclado y una pantalla construir cualquier proyecto que en sus mentes se les ocurra pueden trabajar solos o pueden trabajar en equipo eso es muy bueno y además que tienen salida al mundo solo con una conexión a internet pueden vender sus productos sin problemas asimismo también hay infinidad de búsquedas laborales todo el tiempo por lo que por lo que al principio digamos se van a encontrar con que está viendo lo más básico se pueden aplicarlo y comenzar a trabajar así que bueno anímense no se desalienten por las matices que por ahí son un poco complicadas de nombrar al final reina sus frutos y bueno como todo el conocimiento vale la pena el esfuerzo que adelante y los esperamos